¿Me pusiste a una situación? Ahora la culpa es mía. ¿Está bien? Báctate la... ...pórtate como una mujer, no como una nena. Si lo hiciste, hacete cargo. O alguien te olvidó. Si le hiciste algo, báctate la hermana. Tampoco tan grave, no mataste a nadie. ¿Lo hiciste? ¿Te gustó? ¿Herías? ¿O te olvidé? ¿Herías o te olvidé? No, no, no. No me hagas una escena acá. Hay que bancársela. ¿Está bien? Te olvidé entonces. Se tiene que hacer cargo de las cosas, porque ya son grandes. Pasó, no importa si yo te... Vos me dijiste que sí, que no. Vos me dijiste que sí, que no. Después de charlar, no pasó nada.